Música Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de los posgrados en las universidades y los efectos de la pandemia. Cuando inició el confinamiento y el cierre de universidades, esto nos complicó la vida a todos en todos los aspectos, pero en el caso de los posgrados, las tesis, las prácticas en laboratorio, las prácticas de campo. En el caso de las especializaciones médicas, por ejemplo, la transformación completa del escenario de trabajo y aprendizaje de los médicos residentes que están haciendo una especialidad. ¿Cómo creen que ha afectado, cómo han vivido más bien la afectación de la pandemia en sus contextos, en los posgrados universitarios? ¿Y qué impactos ha tenido en docentes, en investigadores y en estudiantes? Entonces, Patti, ¿qué vivencia tuviste? Pues la hemos vivido y la seguimos viviendo intensamente. Yo creo que ha sido un aprendizaje diario para todo mundo, para los funcionarios, para los profesores, para los alumnos, para los gestores de las redes, de todo esto ha sido, yo creo que un aprendizaje muy importante. A mí me parece que, como siempre, los alumnos nos ponen mucho la muestra de lo que se puede hacer. Los alumnos han tenido problemas, estas cuestiones de hacinamiento en sus hogares, con muchos ruidos, con un internet que tienen que compartir entre no sé cuántas personas y que se hace chiquito y que no les permite trabajar adecuadamente, con profesores, algunos muy expertos en educación a distancia y otros como yo totalmente inexpertos que tuvimos que aprender el ABC y que tuvimos que aprenderlo y lo aprendimos, que eso es lo más sorprendente y que yo mismo me sorprendo de todas las cosas que he aprendido en este año. Y también en las cuestiones de infraestructura. Nosotros tuvimos, hemos tenido problemas con alumnos, pero también con profesores que no cuentan con la infraestructura que necesitan, con la computadora, con el internet, con lo que ustedes quieran, que necesitan para sus clases. Pero las clases se han llevado a cabo. Y claro, hay áreas que han sufrido más que otras. Hemos hecho mucho trabajo, se ha podido hacer muchísimo trabajo que se puede hacer a distancia. Tú lo acabas de decir, Melchor, las especialidades médicas han sufrido un cambio rotundo en su trabajo, en su camino, pero también lo han sufrido todos los que trabajan en laboratorios, todos los que trabajan en clínicas, no solamente los médicos, los odontólogos, los de trabajo social, los psicólogos. Y también los que somos del campo, los que salimos al campo, los que vamos y trabajamos con comunidades, con plantas, con animales, también lo hemos sufrido. Y en ese sentido, pues hemos tenido que adaptar, ajustar. No podemos cambiar los planes de estudio, porque los planes no se cambian de un día para otro, pero sí ajustar los modelos, los protocolos de investigación, los protocolos de trabajo, de manera que los chicos puedan seguir adelante. Y ahí hemos aprendido todos, hemos tenido que comunicarnos todos, y hemos tenido que adaptarnos. Este proceso de adaptación ha sido muy importante, y ahí vamos. No es perfecto, pero ahí vamos, y creo que yo insisto mucho, la gran capacidad, la resiliencia que tienen los alumnos para enfrentar una pandemia como esta. Gracias, Mati. Muy bien. Pues Luis, ¿cómo has vivido esta situación? Bueno, yo considero que tenemos un mundo de posgrados, o sea, porque es un abanico gigantesco de escenarios que hemos tenido que enfrentar desde distintas áreas. Pero yo creo que el factor común es precisamente adaptación y aprendizaje. Sin duda es el factor común, independientemente, si estamos hablando de ciencias básicas, si estamos hablando de medicinas, ese es el factor común. Desde la perspectiva, por ejemplo, de las maestrías profesionalizantes, que son en las que tengo más experiencia, por llamarlo así, creo yo que fue un fenómeno sumamente interesante. Una cosa que quizás no mencioné en el punto anterior fue el hecho de que en las maestrías profesionalizantes normalmente nosotros les pedimos a nuestros estudiantes experiencia en el mundo organizacional previo a la incorporación de las maestrías especializantes. Y entonces, bueno, parte de la experiencia, cuando hablabas de ese binomio entre educación y experiencia, pues precisamente parte de la experiencia que trae el estudiante al salón de clase es una fuente de conocimiento que le toca al profesor facilitar y generar ese conocimiento y esa experiencia cotidiana que tiene el estudiante de posgrado en una maestría de esta naturaleza enriquezca la clase, ¿no? Y se logra de maravillas. Y uno de los puntos relevantes es precisamente que habitualmente la gente que está trabajando, que es quien hace una maestría especializante, que normalmente va por las tardes, noches a estudiar, es gente que está muy familiarizado. Muchos de ellos están muy familiarizados con las plataformas que para muchos miembros de la comunidad académica no se empleaban, ¿no? Como el uso de Zoom o el uso de Teams, por ejemplo, o el uso de WebEx o cualquier otra plataforma de esta naturaleza. Para ellos era algo natural, porque como trabajan en organizaciones que están dispersas con operaciones a nivel nacional o a veces internacional, pues es una plataforma con la que ellos están muy acostumbrados a trabajar virtualmente. Entonces, lo que sucedió en general que pude detectar con colegas de otras universidades fue el hecho de que muchas universidades paramos por espacio de una semana porque había que hacer una adaptación. O sea, había que dar un entrenamiento básico a los profesores de cómo utilizar estas herramientas que nunca se habían utilizado, cómo operar en lo más básico para que a la siguiente semana pudiésemos reanudar procesos. Entonces, yo creo que toda la comunidad docente aprendimos muy rápido a usar estas plataformas en la parte operativa fundamental. Seguramente los estudiantes con más amplia experiencia previa usando este tipo de plataformas, pues les impresionó que algunos de sus profesores no tuvieran tanto dominio de las mismas, pero lo que sucedió fue que al muy corto plazo la gente empezó a dominar la parte tecnológica y la parte operativa básica de este uso de plataformas. Y después de una etapa de transición muy interesante que yo creo que todos la vivimos, que fue el hecho de que ya aprendimos, ya podíamos navegar fácilmente por estas plataformas, podíamos compartir videos, podíamos compartir pantallas, podríamos separar nuestra clase en grupos, en subgrupos para discusión, pero había gente que seguía pensando que dar clase en un formato a distancia era exactamente lo mismo que estar en el salón de clase. Y esto me recuerda mucho un fenómeno que se dio cuando apareció la radio en México en los años 30, cuando estamos hablando de la XX o la XCW en los años 30, pues se les hizo fácil, por ejemplo, contratar a los columnistas de los diarios de circulación nacional más importantes del país, que sabemos que estaban concentrados en la zona del centro de la Ciudad de México, y los invitaban a los programas de opinión en la radio. Y lo que los columnistas hacían básicamente era llevar la columna que habían escrito y que habían publicado en la mañana y leerla en la radio, ¿no? Y entonces obviamente la gente se aburría tremendamente porque decía, oye, pues para eso mejor me pongo a leer el periódico y listo, ¿no? Y entonces precisamente los docentes tuvimos que entender en la medida que fueron pasando los meses y nosotros seguíamos confinados, tuvimos que aprender que teníamos que modificar el modelo de interacción con los estudiantes, que teníamos que modificar el modelo de cómo enseñábamos conceptos básicos, que lo que tradicionalmente nos funcionaba muy bien en el salón de clase, no necesariamente nos iba a funcionar en la pantalla y que entonces era un reto cómo adaptar todo ese conocimiento en la pantalla. Entonces, en realidad, yo hablaba con colegas en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y me decían, es que estoy invirtiendo una cantidad de tiempo que nunca me he esperado, ¿no? Porque mis clases yo las tenía muy estables, muy bien preparadas, pero ahora estoy reinventando totalmente mis clases. Y bueno, mucha gente siguió esta corriente y lamentablemente, pues por ser medio tecnofóbicos y a veces miembros de la facultad con mayor resistencia al cambio, quizás no lograron entender el mensaje que tenía que cambiar, pero al final del camino cambiaron, ¿no? Entonces, yo creo que fue el 2020 un año de inmensos aprendizajes para los docentes en todos los niveles educativos, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesantes tus reflexiones. A continuación, María Luisa, pues, ¿cómo viviste en el posgrado de la Universidad de Guadalajara los efectos de la pandemia? Bueno, no es muy diferente a lo que han dicho ya hasta ahorita, pero, bueno, la pandemia, pues como saben, nos agarró mal parados a todos, ¿no? Y nos agarró de sorpresa, fue inesperada, y pues afectó a todas las esferas de la vida y pues no quedó fuera la parte educativa y en especial la de posgrado. Entonces, de la noche a la mañana, pues las universidades cerramos las puertas y dejamos afuera a todos nuestros estudiantes y, bueno, tuvimos que cambiar, como ya se ha señalado aquí, pues el modelo de enseñanza, ¿no? De estar dando clases presenciales, nos fuimos a las virtuales, pero, bueno, sin mucha experiencia, aunque las universidades ya teníamos un tiempo intentando incluir las tecnologías de la información en nuestros modelos de enseñanza y todo, pues quedó al descubierto que no estábamos listos ni preparados para aplicar esta enseñanza en línea, ¿no? Y pues nos encontramos con algo que sabíamos del país y que, claro, se refleja de manera directa en nuestra comunidad académica, que es una brecha digital tremenda y una falta de competencias digitales, pues no solamente de los profesores, también de los alumnos. Entonces, pues nos vimos obligados a implementar, como ya también se mencionó aquí, pues procesos muy rápidos, masivos de capacitación a nuestros docentes, pero también tuvimos que darle seguimiento, acompañamiento a los alumnos, ofrecerles soporte técnico de la noche a la mañana sobre el uso de plataformas digitales y pues nos vimos obligados también a flexibilizar los requisitos en algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Flexibilizar, que son los servicios académico-administrativos. En un contexto, pues en el que había, como ya también se mencionó, resistencias, había opiniones encontradas, o sea, había diferencias en la forma en que se quería abordar el asunto y también inconformidades, o sea, fue un momento difícil para nosotros. y bueno, los posgrados, por ejemplo, que es un poco lo que también se comentó, han cambiado los ritmos, no solamente en la enseñanza, o sea, cómo dan clase los profesores, sino también los ritmos generales de los posgrados. El año pasado hay posgrados de la Universidad de Guadalajara que tuvieron que decidir por su naturaleza y por lo que, por algunos problemas que tenían, pues no abrir las convocatorias que les correspondían y se decidió dejarlas para este año, ¿no? Sin embargo, otros programas tuvieron que abrir, entonces, como por ejemplo, bueno, porque la demanda era gigante, como por ejemplo el doctorado en salud pública, que era bianual, pues ahora se convierte en un doctorado anual porque tiene una demanda importante, ¿no? Sin embargo, un punto que nos está pegando de manera importante es que hay una inestabilidad fuerte en la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, para terminar pues también que también ya se mencionó, pues los investigadores se han visto afectados porque han tenido que parar sus investigaciones o transformarlas para poder seguir la movilidad casi se ha acabado y pues ahí tenemos riesgos en la eficiencia terminal. Así es. Muchas gracias, María Luisa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la comunicación principalmente entre docentes y estudiantes. La pandemia modificó la vida de todos nosotros y una parte muy importante es cómo nos comunicamos entre las instituciones, los docentes y los estudiantes ahora predominantemente o casi exclusivamente a través de los medios digitales y esta comunicación y esta comunicación formal, informal, sincrónica al mismo tiempo o asincrónica en tiempos diferentes, pues ha complicado bastante el acto docente. Pues Liz, ¿cómo ha afectado la pandemia a la comunicación entre estudiantes y docentes y qué consecuencias crees que ha tenido? Uy, sí, por supuesto que ha modificado la comunicación de manera profunda. O sea, realmente lo que podemos decir es que ahora conocemos a los estudiantes y ellos nos conocen a los docentes a través de una representación o de una imagen que en este caso pues es la, es la, a través de la pantalla, ¿no? Entonces, lo importante aquí es qué imagen de nosotros mismos estamos dando y qué comunica esa imagen a, a, a los estudiantes. Ese es en un primer momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tenemos que dar clases normalmente de, como de forma fija. La movilidad que antes podía haber en el salón de clases desaparece y entonces nos volvemos inmóviles para aparecer en un recuadro que es el que finalmente van a estar viendo nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí podemos decir que, que hay una dinámica diferente, ¿no? Aprender a manejar en Zoom es también todo un tema en ese sentido, ¿no? Y influye, por supuesto, en la, en la comunicación. Por ejemplo, ¿en qué momento debemos hablar? ¿En qué momento más bien tenemos que estar en silencio? ¿Y cómo se maneja esta cuestión tiene que ver también con las capacidades tecnológicas que nosotros podamos tener para que esta comunicación pueda ser de alguna manera un poco más fluida? Sin duda, para terminar este bloque, lo que sí habría que decir es que, este, que realmente dar clases a través de la pantalla es muy distinto a darla de manera presencial, ¿no? este, no se trata solo de trasladar lo que hacíamos en el salón de clase a la pantalla, sino hay que repensar, es un ejercicio de, 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 de volver otra vez a imaginar cómo sería una buena clase mediada por la tecnología en este caso. Gracias, Liz. pues Morgana, ya ves que hay como esta premisa de que los más jóvenes que son prácticamente todos los estudiantes son muy hábiles en el manejo de la comunicación por los medios electrónicos, redes sociales, etcétera. ¿Cómo, cómo sentiste el efecto de la pandemia en la comunicación con tus compañeros alumnos y con, y con los profesores? Bueno, la comunicación de por sí es difícil, ¿no? En persona, ¿no? Entonces, si le agregamos que, pues, no todas las personas tienen todo el conocimiento, ¿no? que hay en las TICs, pues se vuelve todo un reto, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, personalmente me han tocado maestros que, que se han sabido comunicar, pero sobre todo en esta situación, ¿no? Que es una situación en la que hay que cuidar la salud, ¿no? Que en el que todos estamos en nuestras casas, ¿no? Se han sabido comunicar muy bien porque no solo te transmiten, ah, esta es la tarea, estas son las lecturas, no, te dicen, bueno, ¿y cuáles son tus condiciones? Si puedes encender tu cámara, estás participando y la da el perro, ¿no? o te están hablando o algo así y han sido muy comprensivos. Creo que toda esta situación, no, nos ha hecho, sí, nos ha costado comunicarnos, pero cuando se logra, creo que hay eso, comprensión entre las dos partes. Gracias, Morgana. Pues Norman, ya ves que la frase del 2020 es, tienes el micrófono apagado, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado eso. ¿Qué efecto has visto, ha tenido en tu práctica docente? La pandemia. Yo creo que ha sido tanto, pues tienes el micrófono apagado como se me fue la red, ¿no? Y evidentemente puedes estar dando clase y se te puede ir la red a ti o a alguno de los alumnos o incluso de forma generalizada. Entonces, regresamos a la parte de las distorsiones. Entonces, puede ser que el emisor tenga la mejor disponibilidad de dar un mensaje, el receptor está en el ánimo de recibir el mensaje, pero cuando cambiamos de medio ya no estamos acostumbrados a las distorsiones del salón de clase, sino que influyen y concurren otras distorsiones, ¿no? El perro, el gas, la basura, ya es la hora de comer, el jardinero. Entonces, todas esas distorsiones afectan el mensaje y este mensaje muchas veces ya no tiene una retroalimentación, sino que se vuelve nada más unidireccional. porque no nada más estamos usando el Zoom, estamos usando muchas herramientas para podernos comunicar. Tenemos plataformas, usamos el Moodle o Google Teams, etcétera. Entonces, nos apoyamos tanto de Zoom como de otras herramientas que ni siquiera podemos vernos en la cámara. Entonces, esas otras herramientas que son asincrónicas, pues no tenemos la capacidad de ver la reacción en el otro. Pero creo que sí hay ciertas bondades y una bondad es que cuando estábamos en el sistema presencial, pues nos esperábamos hasta la siguiente sesión para tener que ver a los alumnos y poder aclarar una duda. Ahora, en este mundo digital, pues hay alumnos que te pueden escribir a las 2 de la mañana, a las 5, a medianoche y tienes un mensaje en el Moodle, ¿no? Y entonces, bueno, pues dices, ¿qué pasó? Y en la mañana siguiente o si estás conectado tratas de responder en el mismo instante, entonces, yo creo que sí tiene ciertas bondades dentro de todo este esquema complejo que es la comunicación en la pandemia, pero también nos hemos hecho más dependientes de tener todo al alcance de un dedo, ¿no? Es decir, en este momento puedo escribirle a mi profesor y probablemente me va a contestar. Entonces, como que empezamos a perder las dimensiones de tiempo y de espacio. en el espacio como lo había mencionado en el tiempo como lo había mencionado y en el espacio también porque estamos entrando a los hogares de los alumnos y ellos están entrando a nuestros hogares. Entonces, los ves los efectos de la comunicación un efecto diferente. ¿Por qué? Porque tal vez los comprendes más, comprendes más sus realidades, eres más empático, comprendes cuáles son sus condiciones y si tuvieras a ese alumno en el salón de clases, tal vez no comprenderías toda la carga emotiva, personal del ambiente que los está rodeando. Entonces, yo creo que es conjugar todos esos elementos, ¿no? Es un espacio diferente, son sus espacios personales, estamos entrando a sus hogares así como ellos entran a los nuestros o en este momento ustedes están entrando a un espacio personal mío y tal vez dimensionan la persona diferente y creo que eso va relacionado a lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo tener una comunicación significativa? Bueno, ahí está esa comunicación significativa porque comprendes más del receptor o del mismo emisor. ¿Qué es lo malo? Pues que crees que está al alcance del dedo, ¿no? A la hora que crees que tiene que estar disponible y ya no es la clase de martes y jueves de 9 a 11. No, ya se perdió en el espacio. Así es. Sí, por cierto, vemos ahí atrás de ti un pequeño búho, ¿no? Imagino que es de la facultad de Derecho. Sí, hay un búho. Entonces, pues ese es el espacio personal que también nos identifica y estamos también transmitiendo un mensaje. O sea, en el mismo escenario en donde estamos es un lenguaje también y son códigos como hablábamos al inicio. Así es. Como el fondo virtual, Ahorita yo tengo aquí el fondo virtual de la universidad, pero realmente estoy en otro lugar. Que no les voy a decir, estoy en mi oficina ahorita, ¿no? Entonces, cuando estábamos en las clases cara a cara, teníamos el espacio fijo de tiempo para platicar, dialogar y comunicarnos. Y saliendo o en el receso o antes de entrar había oportunidad también de comunicarse. pero al romperse esa barrera con la comunicación virtual como comentaste, caray, imagínense antes de la pandemia, Morgana, que alguno de tus profesores te hablara en la tarde a tu teléfono celular o a tu casa o que te mandara un correo electrónico. Caray, el contexto es totalmente diferente ahora. Pues, déjame ver, Liz, algún algún comentario extra que se te ocurra ahorita que escuchaste a nuestros compañeros. Sí, la verdad es que digamos que Jonathan Norman nos habla un poco como de las ventajas que puede tener la comunicación en este tipo de modalidad, pero la verdad es que también tiene desventajas y también es difícil establecer relaciones interpersonales a través de, por ejemplo, de este plataformas o de este tipo de cosas. ¿Cómo se le hace para que los de una clase sean amigos? ¿Cómo se le hace también, no sé, por ejemplo, para saber el docente para que sepa si uno de sus estudiantes está deprimido, si se puede acercar un poco a él para ver cómo? O sea, esos rasgos de la comunicación son mucho más difíciles a través de este tipo de plataformas que cuando teníamos esta cercanía presencial entre estudiantes y profesores, ¿no? Así es, ha sido toda una curva de aprendizaje para todos nosotros y sigue constituyéndose un reto en la medida de que la educación en línea, yo creo que, como hemos dicho en otros programas, llegó para quedarse de alguna manera y los medios de comunicación electrónicos, pues tenemos que tratar de aprovechar sus bondades y sus ventajas y en los momentos que podamos tener educación presencial o mixta, aprovechar a lo máximo los momentos en los que podemos estar juntos en algún espacio. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, a continuación vamos a tener una pausa. ¡Gracias! Estamos en la última parte de la tertulia de educación universitaria platicando sobre el asunto de los posgrados en las universidades y los efectos de la pandemia. El tiempo sigue pasando, como decíamos en el bloque anterior, la vida sigue, los estudiantes siguen esperando graduarse en tiempo y forma, los encargados de los posgrados quieren que no se afecte la eficiencia terminal, que se mantengan las becas y toda esta nube de cosas que ocurren en la era moderna. Pues yo les preguntaría algunas reflexiones finales y conclusiones que quisieran compartir con nosotros empezando por Luis. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar comentando que llevamos ya un año en este escenario independientemente del sentimiento que experimentamos en lo individual, la investigación seria en la materia sobre bienestar psicológico en colaboradores en general, que podría quizás extrapolarse también a nuestros estudiantes de posgrado, es el hecho de que el primer trimestre fue bastante difícil, como lo comentaba alguno de los profesores en el video, fue una especie de montaña rusa en donde claramente se vio que el bienestar psicológico de las personas en general decayó en forma significativa. pero los seres humanos tenemos esta capacidad natural de adaptarnos a la adversidad y normalmente la gente lo pudo hacer en un espacio de tres meses. Entonces, la evidencia de estudios longitudinales claramente marca que pasados los dos meses, dos meses y medio a partir del confinamiento, la curva de productividad de los empleados con un nivel de educación alto empezó a alcanzar niveles pre-pandemia. Entonces, el nivel de productividad de la gente se alcanzó casi al mismo nivel en la, en la, al inicio de la, digo, a los dos meses de iniciar la pandemia y el punto es que también en los registros de bienestar psicológico hubo una mejora, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un shock durante los primeros tres meses, durante los primeros dos meses, pero posteriormente nos fuimos adaptando y como siempre la especie humana tiene la capacidad de adaptarse relativamente fácil y en un corto plazo. Y entonces, lo que hacemos en este momento y lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, nosotros, es sesiones en donde hacemos un recuento de realmente qué de lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses son mecanismos, modelos, estructuras que pueden y que deben de quedarse en el futuro cuando regresemos a la presencialidad. O sea, hay muchas cosas que hemos aprendido que las podemos hacer perfectamente y en una forma más eficiente inclusive que cara a cara en este entorno virtual. Y entonces, es el momento exacto de hacer un recuento de que cuando regresemos qué vamos a tomar de todo esto que hemos aprendido y qué podemos seguir manteniendo en esencia en las clases presenciales. Porque ahora viene el gran reto de que nuestros alumnos se han acostumbrado a la comodidad de apretar un botón para entrar a clase y no tener que enfrentarse a horas en el periférico o a horas en el tráfico de la ciudad que sea. Y entonces, el hecho de invitarlos a que regresen a clases presenciales, esas clases presenciales tienen que ofrecer un plus, tienen que tener un valor agregado que haga que la gente quiera nuevamente volver a tener esa interacción social para acá. Entonces, es un reto muy interesante pero que sin duda yo creo que lo podemos sacar adelante. Gracias, Luis. Pues María Luisa, ¿alguna reflexiones finales y recomendaciones? Sí, bueno, yo coincido con lo que dijo Luis. Yo creo que es un punto importante empezar a partir de la idea esta del impacto que se ha tenido en el bienestar psicológico o en el emocional. Inclusive, quienes dicen que la cuarta ola del COVID va a ser el problema emocional, ¿no? La parte esta y nosotros lo vemos como coincido totalmente con lo que dijo él. Entonces, a mí me gustaría no más para poner a lo mejor el punto en la IES, pues nosotros tenemos un sondeo que hicimos con alumnos y ellos ven en la experiencia al final positiva y dicen bueno, es que nosotros hemos aprendido y tenemos mayor capacidad de autogestión de nuestro aprendizaje, a trabajar de forma colaborativa, a distancia con nuestros compañeros y con nuestros profesores. Hemos logrado avanzar en algo que creíamos que no iba a ser posible. Sin embargo, al final, cuando uno les pregunta bueno, ¿y cómo valoras esto al final? La preocupación que ellos siguen teniendo está en que creen que no es, que la educación en línea no es la solución que viene y que sienten que su aprendizaje es menor o cuando menos no se iguala al que tenían a nivel presencial. Y finalmente yo digo que como ya se ha dicho a expertos en educación los están viendo, pues hay un punto que tenemos que reflexionar, discutir, dialogar, o sea, que tenemos que platicar ampliamente es cómo vamos a saldar las brechas tecnológicas que tenemos, cómo vamos a poder hacer modelos que no sean excluyentes porque yo creo que hay cosas de este modelo que vinieron a quedar. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar eso y cómo vamos a garantizar la integridad en las mediciones del conocimiento de que aprendieron o no aprendieron que es una cosa que tiene preocupado tanto a los profesores que se dicen están realmente mis alumnos aprendiendo como los alumnos lo externan de decir siento que yo no estoy aprendiendo como aprendía antes. Entonces, son puntos que no podemos olvidar y que tenemos que tener ahí y donde tenemos que hacer propuestas muy específicas. Muchas gracias, María Luisa, por esas reflexiones y conclusiones finales. Pues, Pati, ¿qué pensamientos finales quisieras compartir con nosotros? ¿Alguna reflexión, recomendación? Pues mira, Melchor, yo creo que la primera reflexión que yo hago y la hago casi todos los días desde que empezó la pandemia es reconocer que los seres humanos al final tenemos una resiliencia impresionante, ¿no? Hemos aprendido todos, los viejos, los jóvenes, los maduros, los todos, hemos aprendido mucho de lo que jamás pensamos que íbamos a aprender. También hemos aprendido lo que hemos perdido durante este año y que es esta parte presencial que a mí me parece imprescindible. La educación a distancia es muy importante, nos está sacando ahorita de un hoyo espantoso, nos está apoyando, pero la educación presencial es muy importante. Creo que es indispensable para muchas áreas y no la podemos olvidar ni deligar ni decir ahora todo lo vamos a hacer a distancia. Pero también tenemos que, los que abogamos por la educación presencial, hemos aprendido que la tecnología y la educación a distancia también nos puede servir como complementos. No están divorciadas ni trabajan paralelamente, sino pueden complementarse muy bien. También tenemos que aprender y tenemos que enfrentar nuestros demonios y saber que vamos a tener que lidiar con situaciones sobre alumnos que no han terminado sus asignaturas y su entrenamiento de la manera adecuada por la pandemia y tendremos que ver cómo le hacemos para que termine. ¿Cómo vamos a hacerle para evaluar qué tanto aprendieron y qué tanto aprendieron como lo dijo María Luisa? Es un elemento esencial, no lo sabemos. cómo le vamos a hacer para mejorar la matrícula, la eficiencia terminal, son cosas que quedan pendientes porque sí se han venido para abajo indiscutiblemente. Eso lo vamos a tener que aprender, lo vamos a tener que crear, estamos creando, estamos en un momento muy creativo de nuestra vida, pero lo tenemos que hacer, es una obligación de nosotros, como tú dijiste al principio, la vida sigue y tenemos que enfrentarla y tenemos que sacar lo mejor posible. A mí me parece que las universidades en buena medida y el posgrado en particular están poniendo el ejemplo de lo mucho que se puede hacer aún en condiciones tan adversas, no solamente de estar encerrados, sino de las cuestiones digamos personales, familiares, emocionales que todos hemos pasado. y yo creo que en ese sentido hemos, los alumnos, los profesores del posgrado en las diferentes universidades han sido un ejemplo y yo a todos ellos les doy las gracias y los invito a seguirnos enseñando a todos con su carácter y con su experiencia y con su tesón. Muy bien, Pati, muchas gracias. Y los posgrados son importantísimos para el avance de la ciencia en todos los países y de todas las áreas del conocimiento, no nada más de las ciencias tradicionales. Por ahí me encontré una frase que dice que hace mucho tiempo a las personas que sacrificaban el sueño, la familia, el alimento, la alegría y otras diversiones de la vida se les llamaba santos, ahora se les llama estudiantes de doctorado. Es esta cuestión de lo importante que es el seguir avanzando en esto y que los posgrados todos los niveles son importantes pero para que la humanidad salga adelante con retos como el que vivimos del COVID los posgrados y el conocimiento que generan que se traduce en vacunas y en todos los elementos para avanzar en el aspecto educativo son muy muy importantes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de la comunicación. Un periodista muy famoso que agarró fama en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Ed Morrow él dijo la computadora más nueva lo único que hace es complicar a mayor velocidad el problema más antiguo de las relaciones entre seres humanos porque al final del día el comunicador se confronta con el viejo problema de qué decir y cómo decirlo. Es increíble la vigencia de esta frase. En este último bloque les pediría Morgana pues algún mensaje final algunas conclusiones y reflexiones con las que quieras terminar tu participación. Bueno pues yo nomás quiero concluir con que la tecnología no es nuestro enemigo la tecnología es una herramienta y tenemos que verla así porque muchas veces se ve el celular la computadora la tele como un distractor y en realidad es una fuente de información está hecha justamente para facilitarnos la vida y en este caso la comunicación. Tenemos que sabernos adaptar creo que ese ha sido el reto que todos hemos sufrido durante este periodo la resiliencia sabernos adaptar rápido o sea pero así porque vivimos en un mundo que como ya lo vimos puede cambiar en cuestión de días ¿no? Y nuestra realidad cambia totalmente creo que tenemos que aprender justamente que todas las instituciones tienen que aprender a incluir estas herramientas a que no nos limitemos a usar el pizarrón ¿no? Porque pues ahorita no tenemos pizarrón y muchos maestros los he visto muy complicado y esa es mi conclusión o sea tenemos que ver la tecnología como lo que es una herramienta para pues sí para aprender muy bien Morgana muchas gracias Norman reflexiones finales alguna recomendación pues yo creo que es reconocer el esfuerzo de todos los que estamos en este proceso reconocer la labor de los alumnos de los mismos profesores de las autoridades de la administración central porque en verdad ha sido un esfuerzo titánico o sea que los alumnos te abran las puertas en su casa para poder conectarse al Zoom y en ese en ese instante pues también la comunicación un caso muy específico a mí me toca clase el día de mañana y hace rato me escribe un alumno profesor discúlpeme que mañana no me voy a poder conectar porque tengo una situación etcétera etcétera por favor discúlpeme no voy a poder estar y eso si lo viéramos en el sistema tradicional cuando estamos en el salón de clases pues tal vez los alumnos no tienen la empatía la voluntad ese momento de poderte decir oye mañana no voy a estar en clase porque tengo una situación particular entonces es un momento en el que reconocemos la voluntad de todos la voluntad de los alumnos de estar presentes de con todas las dificultades que existen pero si hay una voluntad de poder participar en este proceso de comunicación y lo más importante no perder la retroalimentación no perder la retroalimentación de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros porque como bien decía la doctora bueno nos vemos ahora en el dilema de cómo vamos a evaluar y tal vez un alumno que nunca prendió su cámara en el semestre por un sencillo una sencilla razón que tal vez está penado de mostrarnos el espacio en donde él convive y el espacio en donde él está porque también en este ejercicio pues le decía a un muchacho oye prende tu cámara para y hasta un día me dijo este profesor que sabe que la verdad yo me siento este en mi espacio personal mis condiciones no son las más favorables entonces pues también creamos esa empatía y ante las dificultades tanto de profesores como de alumnos la voluntad de seguir y eso es lo que yo aplaudo el espíritu de la universidad el espíritu de todos los que conformamos a la UNAM y las ganas de seguir adelante y en esa retroalimentación pues no nada más es vernos en la cámara también es bueno ahora la retroalimentación de las tareas imagínense una práctica de contabilidad 65 prácticas y antes bueno pues a mano y ahora pues no le puedes poner nada más muy bien hecho excelente no o sea tienes que y cuando tienes que realizar 65 prácticas teniendo una una retroalimentación muy sustancial ¿no? tuviste este error va para acá esta cifra cuida y eso regresando a los códigos ¿no? cuando estás en el salón de clases tal vez en el pizarrón pues asumes el código de un ejemplo coma cero 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 punto cero cero raya doble raya para nosotros los contadores ¿no? una suma raya doble raya se los dices hasta el cansancio en sus papeles de trabajo y ahora en línea ¿cómo le dices en el excel? ponle raya y doble raya sí así es no está fácil muchas gracias Norman Liz ¿alguna reflexión final? sí retomar algunos temas que mencionaron Morgana y Norman primero con respecto a la realimentación creo que tenemos que encontrar fórmulas que sean más eficientes más fluidas y que permitan una comunicación ahora sí la comunicación más rápida un gran problema que muchas veces tenemos como docentes es tener a 30 o 40 estudiantes en un mismo en una misma clase virtual ¿no? tener a 30 personas en el Zoom dificulta enormemente la comunicación y la posibilidad de interacción que pueda existir ahí entonces cuando tenemos 10 15 estudiantes es mucho más fácil que podamos de alguna manera establecer estos canales comunicativos entonces lo que tal vez podríamos hacer con respecto a ese tema es dar realimentaciones grupales cuando las problemáticas detectadas sean comunes y si estamos viendo alguna problemática muy específica o puntual de algún estudiante entonces sí acceder a la realimentación individual pero sí vamos a tener que encontrar fórmulas que sean más ágiles para que esta situación sea así con respecto a lo que mencionaba doctor Melchor en medicina la comunicación sí se constituye como una competencia fundamental en el plan de estudios 2010 por ejemplo y lo que a mí me gustaría decir en un librito que tengo por ahí que se llama la comunicación dialógica lo que me gustaría decir es que la comunicación se aprende es decir no es sólo algo intuitivo sino que la comunicación efectivamente podemos enseñarla y la pueden aprender se trata de un ejercicio reflexivo en donde podamos poner situaciones casos este formas de interacción y después analizarlas sobre cómo lo hubieras abordado esto está muy relacionado con la comunicación médico paciente que de una u otra manera también se reproduce en la comunicación estudiante alumno entonces pues resulta sin duda interesante hacer ejercicios de comunicación y de reflexión colectiva que hagan que podamos darnos cuenta por ejemplo de cómo dar una mala noticia en términos de médico paciente etcétera entonces cómo lo haría así que elementos están jugando en esa relación y cómo se usaron las palabras y cómo fue el lenguaje no verbal y si hay digamos como algún momento en donde la empatía se vuelve más intensa es decir sí se puede estudiar la comunicación y así como se estudia en la relación médico paciente de la misma manera se puede estudiar en la relación docente estudiantes así que no deberíamos de quitar el renglón de analizar lo que pasa con la comunicación en estos zooms que finalmente tenemos de clase y creo que ese es un área de investigación fascinante que podría aportar muchísimo y que podría generar cursos y otro tipo de cosas para aprender a comunicarse bien a través del zoom entonces bueno aquí el título de esta sesión que se refería si nos perdemos en la traducción o no de la comunicación entre docentes y estudiantes pues no es difícil perderse o sea con todos estos elementos que hemos mencionado el contexto de los estudiantes las dificultades del docente y todo lo que de alguna manera está alrededor de estos encuentros perderse en la traducción es muy fácil así que pues lo que necesitamos hacer es cómo apoyar para que esta comunicación sea cada vez más fluida más dialógica más eficiente y que permita entonces en un momento dado mejores procesos de enseñanza y aprendizaje así es si ya es que dicen que un acto de comunicación es como un milagro de traducción porque está lo que uno piensa lo que uno dice lo que entiende la otra persona de lo que uno dice y cómo entendemos cómo respondió la otra persona es toda una red compleja de interacciones yo nada quisiera terminar enfatizando la importancia de la comunicación en la educación superior y obviamente con la vida pero la importancia de la comunicación en nuestras interacciones principalmente basadas en premisas como la honestidad y la franqueza que yo creo que la pandemia nos deben de motivar a que estos valores de la comunicación no los perdamos porque si no es muy fácil caer en el catastrofismo de que jamás nos podremos recuperar de esto no hay muchas cosas que podemos hacer los invito a que reflexionemos sobre este tema grupal individualmente bienvenidos de nuevo a la tertulia de educación universitaria sobre el tema de humanidades digitales nos ha quedado muy claro que esta visión súper simplista de que para los documentos nada más hay que escanearlos y tenerlos guardados en alguna carpeta de alguna computadora no es compatible con la explosión de conocimiento moderno las humanidades digitales estoy seguro que van a atender cada vez mayor trascendencia por todo lo que implica del puente interdisciplinario de la generación del conocimiento y el almacenamiento y su uso entonces María José algunas reflexiones finales mensajes que nos quieras dejar pues de pronto cerrar desde la misma experiencia que hemos tenido en la universidad de los andes con la construcción de un espacio de formación en humanidades digitales que siempre nos enfrentamos a la pregunta ¿qué enseñamos? ¿cómo lo enseñamos? ¿y por qué esto? y no otra cosa porque el campo es amplio engloba un montón de disciplinas que tienen una historia muy larga y la intersección con otras disciplinas que también vienen trabajando como las ciencias de la computación las ciencias de la información el diseño el arte es la pregunta de cómo forjar estos espacios yo creo que es importante escuchar a los contextos institucionales locales latinoamericanos para preguntarnos qué tipo de práctica de humanidades digitales tiene sentido nosotros estamos siempre muy atentos a las preguntas con las que llegan nuestros estudiantes y llegan con muchas preguntas que se insertan en lo que podríamos llamar las humanidades públicas digitales del compromiso cívico de cómo de alguna forma entre comillas sacar las humanidades de la academia o cómo conectarnos con audiencias amplias con comunidades que tienen causas de justicia social por avanzar con comunidades que también quieren participar en la gestión de su propio patrimonio cultural y cómo nos lleva a repensar cuál es el rol del investigador ahí entonces creo que sería como una reflexión final una especie de consejo de también hablar con los burócratas de la investigación de nuestras instituciones para que esta conversación también se lleve a comprensiones distintas de lo que se hace que no somos unos técnicos que hacemos páginas web sino que acá hay una pregunta por cómo se construye el conocimiento el computador el internet y la web como una respuesta a la mejora y a la organización del conocimiento como lo dice Doménico Firmonte y la mirada crítica frente a la tecnología para que superemos también esta mirada deslumbrada solucionismo tecnológico que es que más o menos la máquina me va a hacer todo la interpretación de la experiencia humana del pasado y de la cultura va a seguir siendo del humanista entonces creo que esa construcción de mirada crítica también tiene sentido frente a la geopolítica de la producción tecnológica y del conocimiento muchas de las tecnologías que usamos no las producimos en nuestros países y creo que el humanista también debe ponerse ese sombrero de un crítico a la cultura digital contemporánea muchísimas gracias María José pues Víctor algún mensaje final reflexión si en este mismo en este mismo asunto siguiendo lo dicho por María José sobre todo al final una de las cosas importantes es la necesidad de poner en contexto latinoamericano y mexicano el uso de estas herramientas las posibilidades en fin una de las grandes problemas por ejemplo de los de los recursos estos que decía o a los que se ha mención la profesora que vimos su entrevista hace un momento de los recursos que cada vez se utilizan para el análisis cuantitativo cualitativo etcétera etcétera es que se trata precisamente de programas desarrollados por empresas transnacionales propietarias en fin ¿cuál cuál es el qué qué le queda a los estudiantes a los profesores de universidades públicas sin recursos para comprar licencias de miles de dólares anuales etcétera pues es meterse aunque aunque digan que yo estudié historia porque no quería saber nada de matemáticas pero bueno es meterse justamente con cómo funcionan las computadoras ¿sí? e ir a lugares o a plataformas como Programming Historian en español ¿no? que aquí la colega María José está involucradísima y aprender a programar tus propias herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo suena suena muy digamos ambicioso pero justamente si tú metes también ahí la cuestión de la interdisciplina ¿no? que eso es una es algo que ya viene creciendo esta necesidad de compartir las prácticas y la epistemología o la forma de conocer el mundo desde distintos ángulos de distintas disciplinas ¿no? y trabajar en conjunto ¿no? que viene desde la mitad del siglo XX ahora es como que la coyuntura para sensibilizar también la necesidad de seguir y ahondar la colaboración ¿no? entonces si tú sabiendo lo que quieres le platicas al excelente programador informático que tienes al lado pues puedes desarrollar mejores cosas que si nada más le dices a ver invéntate esto y él va a jalar el recurso de lo que conoce sin tener en cuenta tus necesidades ¿no? para empezar por ahí para empezar por ahí y bueno el camino obviamente se ensancha de manera exponencial así es muy bien Víctor gracias Ernesto pues mira yo quisiera cerrar hablando un poco de cómo de qué cosas tienen las humanidades digitales que me parecen enormemente atractivas yo soy filósofo y los filósofos seguramente llegamos en muchos casos a la filosofía pensando que íbamos a vivir en un monasterio y que entonces íbamos a leer y escribir y ocasionalmente a comer y que esa iba a ser nuestra vida durante mucho tiempo sin hablar con nadie recatados en fin en contacto con el conocimiento y mi experiencia con las humanidades digitales ha sido doble una ha sido que las humanidades digitales lo que te permiten es experimentar que es un concepto muy raro para un humanista es decir generar conocimiento tentativo del cual no estás completamente seguro que sea válido pero que a lo mejor te abre una puerta para dirigirte a otro lado y que es aplicar herramientas con un objeto como los datos que nunca está claro qué demonios son con exactitud y que además pueden variar en fin ya Víctor dijo que eran frágiles y efectivamente son muy frágiles y entonces esa fragilidad se les va contagiando me parece que eso es una de las características que me gustan mucho a las humanidades digitales el hecho de poder experimentar pero hay algo que creo que entre más colaboro con los colegas colombianos aprendo es que además pueden ser muy gozosas pueden ser divertidas podemos hacerlas no sólo por el afán de conocimiento sino por el afán de convivir por el afán de estar en contacto por el afán de disfrutar el proceso que hacemos entonces me parece que hay un gran camino ahí para las humanidades digitales unas humanidades digitales experimentales divertidas que además nos permitan este reto que me parece que plantea muy bien María José también ahondar en esto de las humanidades públicas es decir como esa es una deuda como social de las humanidades que las ciencias han atacado muy bien pero que las humanidades tenemos muy pendiente que es cómo hacer cómo transmitir el conocimiento de las humanidades a la sociedad e incidir en las discusiones públicas sobre aspectos distintos de nuestras sociedades desde las humanidades creo que nuestras herramientas digitales nos permiten en parte enfrentar eso también muchísimas gracias Ernesto es que ahorita escuchando cuando se reúnen un ingeniero eléctrico de Suecia con uno de Chiapas o de la Ciudad de México el lenguaje es el mismo y el contexto de qué sé yo de la resistencia de algunos circuitos o la construcción de un puente pues la fuerza de gravedad es más o menos similar pero en humanidades el contexto es el rey reina entonces se requiere este diálogo entre personas de diferentes disciplinas que conozcan su tema y que conozcan su tierra o su contexto y que además tengan esta pasión interés gusto de por lo que hacen para explorar estas cosas y caray se me ocurre si hicieran minería de textos o analítica con todas las películas de Cantinflas por ejemplo para encontrar cómo fue evolucionando este personaje tan singular de nuestra historia mexicana en fin tantas cosas que hay que hacer yo creo que los dispositivos digitales no son más que herramientas pero al final del día como ustedes lo han dicho son como una extensión de nosotros mismos que a la hora de asir nuestra nuestra materia prima de cada profesión sea historiador geógrafo filósofo escritor etcétera puede potenciar muchísimo lo que generamos y ahí sí los académicos de cada país pues tenemos que aportarle a la sociedad porque si no como ya decía Víctor estamos compre y compre y pague y pague un montón de dinero por cosas que no necesariamente tendríamos que comprar sobre todo a la hora de analizar nuestra propia historia y nuestra propia nuestra propia materia prima intelectual y cultural decía un científico de computadoras Scherr Dijkstra la informática tiene que ver con las computadoras lo mismo que la astronomía con los telescopios esto me pone a pensar profundamente como esta visión superficial que tenemos y los dispositivos digitales yo creo que ya hay que dejarla atrás y trabajar pues como ustedes son vivo ejemplo de interdisciplina les agradezco muchísimo Víctor María José y Ernesto por sus por su participación y sus reflexiones y con esto damos fin a este programa muchas gracias a los tres chau chau Gracias por ver el video.